Este vídeo está patrocinado por SkinCashier. SkinCashier es una página de 20 instantáneas de skins. Podrás vender tus skins en tan solo un minuto y recibir tu dinero instantáneamente en Paypal o criptomonedas. Solo tres pasos a seguir. Selecciona las skins que quieres vender, coloca el código TORE1005, elige el método de pago y obtén tu dinero al instante. Gracias SkinCashier por patrocinar este vídeo y espero que disfrutéis del vídeo. ¿Qué hacéis? Bro, un pavo, rarísimo, 600 horas y el otro 1000 horas. Y el otro 1000 horas. Le venimos, nos han matado, le hemos encontrado la casa. Mientras mi amigo le campeaba, me creaste a 4 pepo y le tiré la base, básicamente le tiró a cimientos las esas. Mira todo lo que tenía. Primer día de guay, bro. Un tío con 1000 horas y otro con 600. Y que lo daban, y que lo daban, daban las balas de putos locos, tío. A través de los árboles, muy raro, tío. Compañero, dominat es de server. ¿Qué te parece? Dominat es el doble de horas, eh. Mira. Hace 44 días. ¿Seguís pensando que no es cheto? ¿Alguien sigue pensando que no es cheto? Un backbang hace 44 días, en CSGO. 104 horas, en CSGO. Es el backbang. Más blanco y en botella. Raideado. Nadie, ¿no? Yo no veo nada. Vámonos. Entro y me... No, no, ahora mismo con el mini. Qué triste, eh, que te raiden siendo cheto, tío. Yo desinstalaba el PC y le metía fuego al PC. Yo le metía fuego al PC. Te estoy haciendo una... Te estoy dando una picada por ahí. ¿Estás picando por aquí o algo? No, eh Si, me ha pegado una picada, tú pilla madera No hay low, no sé si hay allá El búnker, el búnker, bro, queda Media pared por mejor HQ, para que se quede full HQ el búnker Pero lo acabo de dejar sin HQ, pero había para quemar un montón No, pero hay 250 en la otra base Ah, vale Pues yo voy a coger motopico y voy a llenarme ¿Estos tenían compo? Eh, si Tienen torreta abajo No tienen ni torreta, pero estos tienen un raideazo, hermano Venimos con 5 o 6 pepos, ¿cuántos cojones? Bro, mira, pero es que mira Le petamos esa puerta de chapa que tiene ahí Y la pared, y el 3x3, claro, venimos Joder 4 pepos, chavales 5 pepos, nos venimos con 5 pepos, nos la jugamos Pero el 3x3 lo tendrá metales, 10% Bueno, entramos por puertas Vámonos Vámonos ¿El mini tiene low? No Tengo yo low Un par de feringas, por si acaso tiene torreta Como tienen torreta y se nos conecten F, eh El núcleo es 3x3, eh Sí, sí Sí Hacienda Somos de Hacienda No, tiene torreta, ¿no? No, somos de Hacienda Hay gente ¿Sí? Juraría que sí ¿No te ha escuchado a nadie? No Somos de Hacienda Tú apunta para arriba Sí, hay gente Vale Dentro, eh La broma parte atrás Mírame arriba, Neyland ¿Por dentro? Sí Cuidado, cuidado, pepo Abro Vale Me meto ahí en las camas Le he metido a alguien ¡Monstruo! ¡Vale! ¡Hola! Muertos los breakdowns Sí, muerto este también Atento a las camas Armario, tengo armario y todo Tengo todo ¡Shh! ¡Shh! ¡Uuuh! ¡Let's go! ¡Uuuh! Muerto Vale, C4 Pepo de alta M2, Neyland ¿Tienes escalas de mano? ¿Por casualidad? No ¿Te las crafteo? Eh, más que nada Voy a la MP5 De los pitons Que se ve Mucho, Neyland Mucho Hay que dar un viaje No sé si tengo madera Te ando por fuera, ¿no? Puede ser Van a entrar a la vez ¿Y qué tienen? No, no, no Pero por fuera No sé Se van en el mini Mátalo ¿Han matado al otro? No Están abriendo puerta, eh Están debajo Están abajo En el de esto abajo ¿Es tú? Cubre Sí Ahí, ahí lo tienes He metido un hit Vale Tengo cama Aquí abajo hay una cama ¿Y eso? ¿Ha cerrado? Ah, no, se ha cerrado Da igual, da igual Da igual La base de la mierda Sí, sí Sí, pues iba al mini Sí, sí Pero la casa te la hago mierda Necesito algo para romper las camas, Nila Nila, las camas Eh, es que no tengo melee Ahí hay melee Ahí hay melee, bro Entro, eh Entro Taquillas, las tengo aquí Cama también Todas las camas las tengo ya, bro Ya no tienen nada que hacer Vale, tengo melee Vale Yo creo que ya no tienen más camas ¿La has roto dos lados de arriba? Voy a romperlas Yo estoy rompiendo a la abajo Vale O sea, que puta da el mini Vale Mundo pico Da igual ¿Tú sabes lo que tienen? Muerto en la cama Cama rota Vale, todas las camas No me digas Neyland, se me ha caído Neyland Se me ha caído ¿Se me ha caído? Cúbreme Las camas, bro Como respanete Te matan Eh, quita los sacos de arriba Vale, estoy ¿Quién ha cerrado puertas? Ellos Están en el airlock De la primera planta Vale La casa no es multitisi, eh Voy al techo A buen armario Cúreme Tú cubre Cúre el anillo Yo tengo 56 de gol Mora Han construido una para subir por el techo Y tienen una MP5 en el desto, eh Si le disparo Si le disparo Si le disparo Todo abierto Vamos a matar las ventanas ¿Está matado? Si, o sea, en los pitons Que diga así Pues GG Ya está Tengo que ir con escaleras o algo Si, pero ya Si, pero ya Ya, GG, bro Me la van a liar Mamma, da Aaaaaah Nella Dios, que raízio Estamos perdidos, hermano Efe, tío Ha estado guapo, ha estado guapo Pero yo ahí Ya es que Que va Si yo ahí tengo que aguantar Me entran por todos lados Yo no puedo hacer nada Ya ahí me Tengo que picar otro techo más Tienes que picar otro techo más Si Para llegar al techo Y ponerle un armario O sea Si ahora tuviéramos un mini Vamos para allá Le pongo un techo en el armario Un armario en el techo Y GG Pero claro No tenemos mini Y aparte que yo Pues van a construir Dame, dame el motopico Anda, me voy Compañero Pillo motosierra yo Si, si Dame el motopico ya, hombre Tora El motopico ya, hombre Quiero picar Whippy hippy Vámonos Iban con plano Por eso se ha matado Uno arriba montaña en 130 Ah, vale Me matan acá Me matan Estoy yendo Estoy yendo Madre mía Que la piña dispara Antes de asomar Mano Va con un lobo Me viene a rematar La puta del L96 ¿Cuál es? ¿Cuál? Pues que va con por 16 Yo los pillo lejos Oye Y lo escucho ¿Eres tú la MP5? No, no Ellos 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 Vale Estoy saliendo de base ¿Muerto? Vale Estoy llegando Que juegas tiempo Uno muerto Este va lleno de mierda Bro Estos no son los que me mataron Vale Yo estoy subiendo ahora El 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 acantilado Lleva mucha ropa buena Voy para casa vacía Y buscamos a los otros Vale Lo veo Lo veo Lo veo ¿Dónde? Hit Y le ha metido luego Su un bocado Creo que la ha matado ¿No? ¿No la ha matado? No le he dado Encima mía Lleva dos Tres Tumbado Buena No veía con los árboles Bro Me estaba pisando el ratón Con el cable Tío Lo utilizo y para atrás Me estaba pisando el ratón Con el cable Tío Yo pido MP5 Pero si la verdad Que hay una jeringa o algo Para el suelo Que estás curando Vámonos Vámonos a guardar Esto es MP5 Creo La de antes Sí Cuántas de claro Sí, sí Esa Yo llevo otra azul Pues no vive muy lejos Porque ha guardado Pues Como vean donde viven Ya saben lo que les va a tocar Mira Está también ahí En 170 La ves No quiero quedarme Muy de espalda Mira esta nura De a full metal Mira lo está construyendo Este es el que me ha matado Ese es el que me ha matado Vamos que le pego mucha Está haciendo Para aparcar motos Ahí Sí, sí Vamos que le parto la cabeza Raidito que tienen estos Bro Si está craftando La puerta de araja También tiene que hacer el code Mira lo fuera ¿Dónde se ha metido? Dentro Vale, va a salir Mocha Mocha Corre, corre, corre Es cheto Es cheto Te lo estoy diciendo que es cheto Corre por acá Sí, corre Me ha dejado 10 de vida Es un puto cheto, bro Corre ¿Se escucha un puerto o algo? Sí, sí, sí Va a salir, va a salir ¿Para arriba o por abajo? Eh, arriba creo Dame info, tío Me voy, eh Corre, corre para mi lado Ahí no te puedo dar cobertura La de abajo no va a abrir ¿Se abre abajo? ¿Qué? Buena ¿Muerto? Lootea, puerta abierta, eh ¿Me meto yo? No, no puedo No puedo lootear Vale, vete, 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 vete Vete, toma, Lele Tira una mierda Tira lo que sea Bro, full metal, Iván ¿Muerto un tieso? Está aquí el instante, eh Es de la base, creo Bro, hay una MP5 aquí buguea Bro, ¿cómo te metes a mocha? Un heli por encima Ya vas a farmear, creo Bro, estoy a la puerta del 2x1 Bro, cuidado que te va a meter una bolada No tenemos C4, gente No, no puedo pillar el SMG Voy a gastarme lanzas, tío ¿Para qué? Vente para acá Para sacar la MP5 que hay bugueada ¿No tienes piedra? Hola, si va lleno de metal, Neyland Claro, pero si llevo dos filas y media de metal También Iba llenito Llenito Yo lo sacaba en una MP5 bugueada Yo voy haciendo 5 almarios también ¿Tienes? Estoy llegando a casa ahora Y aquí está fresca, ¿no? Ubilla la moto de nieve que hay aquí arriba Vale, píllala No puedo, no puedo, me voy No puedo Ahí lo que hay que hacer es tirarle cosas encima Ya, pero tiene que ser por encima, no por debajo Sí, tirarle cosas encima para que la escuba Bueno, se ha farmeado metal Ya me ha farmeado el zoom normal este Y hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Si ha sido así, apoyarlo con un pedazo de like Suscríbete si eres nuevo Que merece la pena Y ya sabéis dónde nos vemos, primico En el próximo vídeo